Acá hace como varios días que no nos deja dormir, es un zumbido constante de los extractores que tiene ahí arriba el galpón este y bueno, no sé si algún otro vecino habrá reclamado sobre a los dueños del galpón o los encargados o algo pero es un zumbido insoportable, no nos deja dormir y no soy el único que estamos afectados, varias gente del barrio para otras partes acá del barrio que se siente con mucha cantidad de cerrida. Bueno, se ha hecho el reclamo pertinente por lo que vemos en las puertas del galpón, ¿están cerradas? Sí, sí, siempre, ellos trabajan a puertas cerradas, no sé qué ente es o cómo es el tema, pero siempre están a puertas cerradas. ¿Quién es el dueño? Como eso, no sé si algún vecino de más años los conoce y si habrán hecho algún reclamo sobre eso, pero es insoportable. Bueno, nosotros estamos acá, esto es media mañana y se escucha verdaderamente el ruido, me imagino después con la tranquilidad de la noche lo que debe ser. Sí, a la noche, te digo que hoy eran las 4 de la mañana y el viento que era tan fuerte ya no se podía dormir más. Y donde hay chicos, chiquitos, peor todavía porque lo altera mal. Hasta los perros, te digo, viste que los zumbidos de eso alteran mucho a los perros, los perros andan enloquecidos a la madrugada.